Bienvenidos al Sorteo Loto. Hola jugadores, la diversión se hace presente una vez más, gracias a nuestro Sorteo Loto. Son las 3 en punto de la tarde de hoy jueves 7 de noviembre del año 2019. Y los invito a preparar su boleto porque vamos a iniciar conociendo los 3 números de Pega 3. Primer número seleccionado es el 51. Siguiente número. Es el 47, tercer y decisivo número 2. Es el 46. Reitero, 51, 47 y 46. Continuamos la diversión y ahora vamos a multiplicar su dinero con premiados y premiados mix. Conoceremos el primer número seleccionado. Su primer dígito es 3. Segundo dígito. Es el 5, primer número premiado 35. A continuación el segundo número afortunado. Primer dígito es... El 0. Siguiente dígito. Es el 9. Segundo número premiado, 09. Repito, 35 y 09. Queridos soñadores y ustedes que soñaron hoy, ha llegado el momento de juntos hacerlo realidad con la diaria. Atentos todos a su pantalla porque vamos a conocer el primer dígito favorecido. 5. Segundo dígito. Es el 4. Número ganador de la diaria es el 54. Con su símbolo de sueños, licor. En el cuadro del cuerpo está representado por la axila derecha, carta astro, lo que leo y otros números que le relacionan son el 68 y el 92. Y si usted invirtió con más uno, acompáñenme a conocer el número seleccionado. Este es... El 9, reitero, número ganador para la diaria, 54. Con su símbolo de sueños, licor. Y para más uno es el 54 más 9. Muchas felicidades. Me despido recordándole, nuestro superpremio sigue aumentando. Y ahora están en juego 2 millones de lempiras con su jugada doble. Superpremio, vive tus sueños. Muy buenas tardes. Esto fue el Sorteo Loto.